Si estás buscando monedas, entra a u7buy.com Ahí podrás elegir la plataforma y la cantidad de monedas que tú necesites Utiliza mi código de descuento y apagar Sí, sí, ¿qué tal amigos? Bienvenidos aquí, nuevo episodio en el canal Chicos, estoy hablando un poco mal el día de hoy porque, bueno, el video sale súper tarde Tuve que ir al dentista, me hicieron ahí unas cuantas cosas, me cosieron Entonces, para no tardar tanto en subir el video Pero tenemos videos siempre todos los días, así que no íbamos a faltar tampoco hoy con la boca recién cosida, ¿ok? Así que, bueno, les quiero mostrar lo que me salieron en las recompensas del día de hoy Que, bueno, lo abrí un poco ahí Lo dejé en plata uno porque no quería jugar mucho Quiero mostrarles que elegí a Dembélé Espero que ustedes hagan lo mismo porque saben que para mí es el mejor jugador Carta normalita de todo el juego, aparte de Neymar Que obviamente era mucho más caro y demás Pero para mí Dembélé era lo mejor de lo mejor, ¿ok? Lo usé por muchos meses, ustedes los que han seguido el canal lo vieron Así que lo elijo a él, ahí Así que si lo ponen en los objetivos, seguro a él se lo sacamos, ¿ok? Así como sacamos a Ibra Luego, el día de ayer, ayer anteayer Subí un video de clubes pro de un torneo que estoy jugando Hoy tenemos otra jornada nueva dentro de algunas horas Así que la voy a estar jugando otra vez La subiré el día de mañana con todo el resumen Y para el fin de semana me gustaría hacer algo divertido Me gustaría que me pusieran que les gustaría ver el fin de semana Porque el FUT Champions, tengo mis dudas si lo voy a participar o no Está en decisión ahí Pero me gustaría hacer algunos retos, no sé, en Division Rivals Jugando cooperativo, jugando otros modos de juego Pero bueno, para divertirnos un poco y aflojar un poco con ¿Saben? Con la monotonía del FUT Champions y esto y aquello Creo que podría ser divertido, ¿no? Por ejemplo, ahora me divierte mucho jugar clubes pro Cosa que siempre he dicho que es mi modo de juego favorito Pero bueno, jugar en un torneo Aunque tengo mala conexión Pero por lo menos me divierte, ¿saben? Porque cuando controlas solo un jugador Tienes menos delay que cuando controlas a todo el equipo, ¿no? Entonces, bueno, es un poco por ahí va la cosa Luego, han salido varios jugadores, han salido varios SBCs Quiero hacer uno de icono asegurado Aunque he visto que salen cosas lamentables por ahí Pero bueno, creo que podría ser interesante Al igual que, bueno, si sale este Dembélé Creo que valdría mucho, mucho la pena Tener a Dembélé titular, ¿eh? Ahí ni me lo pienso dos veces Saco a Marés del equipo ¿Saben que tenemos a Marés Tots ahí? Aunque no sé si le van a modificar la posición, ¿no? Sería un problemita ese Así que bueno, estaríamos por verlo Ahí como pueden ver, abrí los sobres No me salió gran cosa Madre mía No me salió gran cosa Pero bueno, tampoco es que la esperaba Creo que también podría entregar un montón de medias O medias no Las cartitas rojas de FUT Champion A ver si con una mejora de más de 88 Sale algo bueno Más de 87 Así que chicos, gracias siempre por el apoyo Disculpen que el video hoy salió tan tarde, la verdad Pero bueno, fue una emergencia ahí médica Así que estoy hablando un poco ahí Mal Pero bueno, no los quería dejar mal tampoco el día de hoy ¿Ok? Mañana tenemos el torneo de Clubes Pro El viernes se puede venir un video muy interesante De... Mi mujer juega un medio tiempo Yo juego otro Y se puede venir un desastre en lo que es Rivals Así que lo vamos a estar viendo ahí Den su like, den su comentario Y nos vemos en el próximo episodio Fuera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!